hola buenos días miren dónde estoy hoy en el techo de una storage house que tenemos una bodega porque cada vez que llueve me di cuenta que últimamente hay boteras así que me subí a ponerle ese es el techo de mi casa y miren qué bonita vista se veía aquí las montañas ah por cierto ven esto mi dedito estoy tapando las goteras de la casa ya me ensucié miren aquí se ve todo no les voy a enseñar los patios de las casas porque me acabo de dar cuenta que mi patio es una porquería y los de los vecinos no se quedan atrás miren qué bonito mi arbolito de limón que me encantaría podarlo pero estoy pensando que si lo puedo las ramas van a seguir creciendo hacia arriba así que bueno no creo poder podarlo y esto es lo que estoy haciendo miren estos son skylights conseguirían esas cosas que ponen hasta arriba de los edificios para que entre luz supongo pero se está pasando o se está liqueando tengo que tapar los hoyos van a decir esto no tiene nada que ver con jardinería exactamente pero por un lado si tiene mucho que ver porque lo que yo me ahorro ya que mi marido no está y me da pena estarla al pobre molestando el único día que descansa es el domingo sale de las 6 de la mañana y regresa hasta 6 7 de la tarde y me da pena molestarlo diciéndole arregla esto arregla aquello a menos que se hiciera una emergencia pero algo que yo no pueda pero para eso está youtube para que no se enseñan y mi marido para que me regañe cuando me encuentra que hice algo mal hecho y no le avisé que es todo el tiempo miren estoy usando esto que cometí un error muy grande el henry's pero la última vez allá en mi casa tengo otro skylight en una otra bodeguita que está pegado a mí en mi cocina también le estaba se estaba goteando así que yo me subí y arreglé las goteras pero cuando lo hice el bote no lo tape muy bien ojalá se mire bien y resulta que se secó casi todo estoy ahí hasta pueden verlos miren se quedó todo atorado pero con este palito tiene hasta el fondo le tengo que cortar la capa y tiene hasta el fondo un poquito más no quiero ir hasta algún tipo la verdad que si quiero ir me muero de ganas de ir a comprar otro bote de estas o uno más pequeño así que voy a parchar con esto y lo que me voy a ahorrar pues en qué creen ustedes que me lo voy a gastar en plantas en abono en semillas ven como si tiene algo que ver con jardinería olvidé comprar guantes no tengo guantes porque me los gasto muy rápido cada vez que me pinto el pelo uso guantes y como mi pelo ya está como cabecita de algodón tengo que estar pintando el pelo muy seguido y como yo uso henna para pintarme el pelo no sé si eso tenga que ver eso todavía ensucia aún más y en una pintada de pelo me gasto como cuatro pares de guantes por eso no tengo guantes y miren esto con esta herramienta tan bonita para no desperdiciar porque ya he echado a perder varias brochas espátula rodillos así que con esta herramienta tan buena porque ya noté que las esquinas están se abrió el papel y por ahí se está metiendo el agua porque este techo está plano y debería de estar un poquito así de bajadita para que el agua se vaya y está plano y llueve tanto que el agua que cae de aquí del skyline por ahí se mete y solo son dos esquinas pero de una vez les voy a poner a las esquinas de todos los a las ocho esquinas porque son dos skylights creo que ya termine la pregunta del millones como se quitan todas estas manchas va a estar difícil pero ya está las esquinas este está poniendo bastante caliente el sol y la cosa esa se está derritiendo y se está cayendo así que le puse un montón lecho por ahí y estoy pensando meterme y ponerle silicón por la parte de aquí de adentro de la esquina así que miren lo que me encontré todo esto es como un tesoro para mí parte que tengo que barrer aquí arriba verdad pero esto miren para la composta como en este tiempo no hay hojas secas casi de los árboles esto está perfecto ahí está otra casita miren cómo tiene tengo que subirme a barrer voy a sacar unas buenas bolsas de basura que eso me tiene bien contenta porque la voy a poder usar ven como es esto si estaba relacionado con jardinería voy a poder usar toda esa greña de pino así que ahora me despido gracias por quedarse a trabajar conmigo ya ven si valió la pena que me haya subido a limpiar que me haya subido a tapar esos hoyitos porque salí ganando y voy a salir ganando más porque voy a llevar a mi gato que le ponga las vacunas para los que me pregunten y hoy no miramos el gato en el video no porque lo tengo encerrado tengo miedo que me escuche y se me escapé así que encontré un lugar ya voy a buscar ahorita videos en youtube como quitar como quitar las manchas de chapopote porque que ah y por ahí debe de haber algo que es para esto eso es lo que voy a hacer pero no sin antes a cortar todos los limones amarillos para pues ya corté y tiré como 20 así que voy a seguir cortando más me despido gracias hasta la próxima bye y y